este es un nuevo vídeo un nuevo vídeo de gameplay chicos de free fire esperemos chicos que nos llevemos esta partida porque ya es mucho tiempo que no subo un gameplay en el canal bueno esperemos que nos llevemos un voy a bueno chicos antes de empezar con el gameplay quiero que le dé o sea like no like y también que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones y también chicos y siganme dentro ya que también ahí les estaré informando cuando habrá un nuevo vídeo en el canal principal o en este canal chicos así que comencemos con esta partida bueno chicos ya estamos en la partida creo que no cayeron a nadie nos movía a nadie a ver vamos a buscar más luz a ver a qué seguir buscando a qué botar lo que no nos sirve o qué minita aquí hay mochila nivel 2 voy a lo que me falta es de chalequito o mi rambo venga mi rambo ya que terminó la mascota rambo bueno quedan 36 y no mate a nadie todavía esperemos que como les dije esperemos que nos llevemos esta partida porque en serio que quiero ganar quiero ganar como siempre como siempre o así el nivel 2 está bien hay que botar el así nivel 1 bueno chicos no encuentro a nadie no hay nadie no veo a nadie a ver a ver hay que seguir buscando mira ya sólo quedan 29 y no mate a nadie qué mal a ver a ver esperemos que encontremos esperamos que nos veamos con muchos ya estoy casi bien armado a ver qué tal lo que me falta es casco nivel 2 para arriba mejor si es nivel 3 aquí que qué tal es igual a nadie que podemos ver eso eso hay que gustar los místicos bueno el único que falta es mandar gente nada más matar personas matar cracks A ver, a ver Oh, no hay nadie, no hay nadie A ver, enví más aquí A ver, a ver, vamos a ver enví más aquí Salte, salte, salte No hay nadie, a ver Aquí, aquí No A ver Oh, aquí se mataron Aquí, ahí Ya le heco nivel 3, casco nivel 1 Oye, sí que está bien armado Aquí hay pared blue, granadita Oh, oh Aquí hay él, aquí hay él Oh, le maté, le maté, le maté Tiene la grosa, a ver aquí, a ver, a ver Mmm Mira, mira Hay gente, hay gente, me está disparando, me está disparando Vamos a curarnos bien Porque No quiero arriesgarme, a ver, a ver Ay, no, no, mira Ay, más bien estaba adentro Porque si eso Entraba adentro y ya Y era muerto Ya iba a morir Y era muerte seguro Bueno, hay que aportar lo que no nos sirve Listo, ya No hay nadie, a ver, a ver, a ver ¿Qué más? Ya, vamos ¿Dónde está el que me estaba molestando? No le veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde me dispararon? Creo que fue Por ahí, creo No veo, no veo, no veo, no veo a nadie No le veo ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Por aquí fue A ver que me dispare de nuevo Ahorita voy a ver ¿Voy a qué? ¿Quién, vate, Kim? Estoy bien ¿Qué más? ¿Quién más tiene? Ay, ay, aquí está, aquí está No, no, me equivoco ya No creo que venga el curate, curate Se está escapando, se está escapando, se está escapando Me voy a curar Se fue, se fue Se fue, se fue Vamos, vamos, vamos ¿Dónde él? Vamos a matarle Vamos a matarle ¿Para qué me molesta? Si sabe qué Va a morir Este Ahí no Oh, en su cabeza Le di dos buenas en su cabeza A ver ¿Qué tenía, qué tenía? No tenía, no tenía, casi nada No va a levantar Y eso A ver, vamos a buscar más gente Vamos a buscar Maté dos Solo quedan 19 Ahí hay uno Hay uno en Vimasaki En Vimasaki hay uno Parcel ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo, no le veo, no le veo Por aquí me marcó Bueno, no encuentro a nadie No hay nadie No veo a nadie A ver, a ver, a ver Esperemos que Están campeando muchos Están campeando mucho A ver, a ver ¿Qué tal mi nueva mascarita de ¿De qué se llama esto? No es del guasón A ver Díganme en los comentarios De qué es Esta mascarita Esa Pues igual hay que poner minas Porque yo sé que tal vez Caigan en uno siempre Porque tengo varias minas A ver, a ver Bueno chicos No veo a nadie No veo a nadie A ver, vamos a ir a Mejorar nuestro chaleco A ver Esperemos que Aiga aquí A ver A ver Para mejorar Vamos a ver Mi chaleco ya está Para dos toques Para dos disparos Y vamos a ir A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a Mejorar Vamos a poner Mi chaleco A ver 4.5 Mi chaleco blindado Nivel 4 A ver A ver No veo a nadie No hay nadie No hay nadie Ahí 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 Ya vi Vieron O toma Toma Esa Ay Casi Casi Creo que Hay un Si Hay que curarnos 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 Esa 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 Pensé que si va a entrar Venga 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 Para que me moleste Mira Mi chaleco blindado No me lo destrozano Pero ya me lo quito Donde está Donde estás A ver A ver Sáquete Sáquete Esa No No puede ser Fallece Tiro No puede ser No puede ser En serio ¿Qué está pasando? Aquí curarnos Creo que Nos va a ganar Eso Sigue Atrás Sigue 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 Pero vamos a ir 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 Esa Esa Vamos a cambiar De arma Esa No Lenny en su sartén Creo Esa Ya está para acá Para un toque Para un toque Para un toque Toma 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 Esa Aquí curamos Aquí curamos Rápido Aquí curamos Aquí curamos Aquí curamos Ahí no puede ser Estoy nervioso Estoy nervioso Aquí Aquí Botequín 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 Esa 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 Argonza Aquí que tenía Igual tiene Botequín Aquí curamos Aquí curamos Aquí curamos Ah Ah Ya Aquí Tiene Granadita Esa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía aquí? Oh Tiene Tenía Bolas SMG A ver Ojalá Tenga Mira Cuatro Oh Listo Oh Silenciador Más Eso Ya Con eso Más Lo hacemos Hay que cambiar El silenciador Esa Hay que votar Esto Oh La zona La zona La zona Ah Más bien Estoy dentro De la zona A ver A ver Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que me vio Porque se ocultó No 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 Pero creo que va a venir Por aquí A ver No va a tener que sea Aquí creo que está Sí, sí Aquí está Esa Ay no La va a matar Esa Sí Ahora va a curarnos Curarnos Uy no puedo creer Que hayan matado Cinco tan rápido Bueno Sí Rápido Porque ese rato Estábamos en cero A ver A ver Hay que Lootear Bien Bien Eso Ya vi uno No 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 Se perdió Esta 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 Ahí está Vamos 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 Se me dio su like Y espero que ustedes también le den like a este video Ya que Por lo que le maté Me dio su like A ver A ver A ver Vamos 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 Que tenía A ver Toma De Vamos Ok Mina Mina Ok Aparee Blue Blue Esa ya no tengo Espacio Pero tengo siete Paredes Blues Así que estamos bien armados Vamos a buscar más gente Solo quedan tres Solo quedan tres nomás Solo quedan tres y somos Seis Digo Mate seis Perdón Mate seis Estoy nervioso chicos Estoy nervioso Mate seis A ver A ver A ver Me está disparando Me está disparando Para el Blue Ya le vi Ya le vi Ahora que venga Que venga Que venga Que venga Esa Toma Toma Esa Si Solo queda uno Solo queda uno Y matamos siete Vamos a estructurar Se estructuran Rápido Esa Pidando Ay Rambo Dame por favor Poder Dame Poder Rambo Por favor Donde Donde Crees Que estén Donde Crees Que estén Donde 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 Crees Que esté Y el último A ver Vamos a ver Que tenía Algo Bueno A ver Que tenía Donde Donde Le maté No hay Que importa Solo es uno Solo queda uno Así que No me Preocupo ¿Qué? 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 Tan rápido Me mató No sé De dónde Mira No puedo Creer que En dos Tiros Me hayan Bajado Tanto Para mí Que es un Hacker Mira 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 Mi pared Lo destrozó Tan rápido No Es un Hacker Creo Chicos No Mira Tan rápido Tan rápido Es así Sí Lo maté Un hacker Chicos Lo maté Vieron ustedes Cómo Tan rápido Me Quitó La vida Bueno chicos Ya terminamos Con la partida Vieron que me enfrenté Con un hacker El último Creo que Es un hacker ¿Por qué? Porque Vieron ustedes Cómo me quitó Tan rápido Y vieron que Mi pared Glue O sea La pared de hielo Me lo destrozó Tan rápido O sea Que Más bien Más bien Le maté Pude matarle O sea Fue el último Con razón Estaba Era Digo Estaba Entre los últimos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Que les haya encantado Que les haya entretenido Si es así Ya saben Chicos Y también Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Y también Seguirme En mis redes sociales Como es Instagram Que estará en la parte De aquí abajo Y también en la descripción Del video Chicos Bueno chicos Nos vemos en otro video En otro Gameplay de Free Fire Chicos Así que nos vemos Chau chicos Chau